Muy buenos días, nos encontramos aquí en el Santuario de Nuestra Señora María Llave Espiritual de la Fe, iniciando jornada de oración, día de viernes y de bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que la petición de la Santísima Virgen María es esta jornada de oración por Colombia, única y exclusivamente por Colombia. Ya llevamos muchas jornadas consecutivas por pedido de Nuestra Madre Santísima porque debemos orar por Colombia. Les voy a leer el mensaje que me dio la Santísima Virgen María esta semana. Dice, mensaje dictado a Lucerena Valencia, 2 de abril del 24 a las 10 y 15 de la mañana. Os bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debéis sumergiros en el mar profundo de misericordia de mi amado Hijo. No debéis sentiros agobiados, pues mi amor maternal os abriga a cada instante. Orad unos por otros. Todos sois importantes en la viña de mi Señor. No dejéis que vuestros corazones se turben por la envidia, por el orgullo y la soberbia. No juzguéis severamente a vuestro prójimo, solo porque pecáis de maneras distintas. Orad por mis sacerdotes y religiosas. Sois vosotros quienes debéis protegerlos. Y no ser partícipes de críticas y señalamientos. Orad por mis instrumentos. Son seres humanos como cada uno de vosotros. No utilicéis mis mensajes para destruir. No utilicéis mis mensajes para atacar a quien sirve en la obra de mi Padre. Ir de rodillas ante mi Hijo en el cavernáculo e implorar de rodillas misericordia. Repetir una y otra vez. Jesús, yo confío en ti. Orad por mi pequeño resplandor, instrumento de este lugar, en donde os hablo como la llave espiritual de vuestra fe. Ayudad a las familias necesitadas. Daré instrucción a mi pequeña. Os amo y os bendigo. En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Soy María, la llave espiritual de vuestra fe. Ese es el hermoso mensaje, las hermosas palabras de Nuestra Madre Santísima este mes, el 2 de abril. Les recuerdo, estamos aquí en el santuario de María, llave espiritual de la fe, en el Campestre B, Dos Quebradas, donde iniciaron las apariciones. Como ya saben muy bien, la primera fue en un bus urbano, de camino de aquí del barrio, Campestre B, hacia el colegio de la policía, Rosalía Iba de Camacho, que se llamaba en ese entonces, hoy en Nuestra Señora de Fátima, en la cuarenta con séptima. Luego, el 7 de noviembre y 14 de noviembre, dos apariciones continuas aquí en la casa de mis padres, en el Campestre B, y en lo cual estuvo seis meses y medio físicamente, todos los días, día y noche, presente. Ya luego, fue quien nos dio las instrucciones de buscar un lugar donde construir su jardín, que por eso está el Jordán, que no se llama, se llama el Jordán porque es la vereda, que se llama así, pero el lugar es Jardín Paraíso de María. Entonces, quedamos en manos de Dios, quedamos en presencia de la Santísima Virgen María. Una de las peticiones que me dio ahora para, en este mensaje, es de recoger mercados, recoger víveres, implementos de acero para las familias necesitadas. Así, quienes puedan colaborar, aquí en el santuario se estará recibiendo. Dios y la Santísima Virgen, nos bendigan a todos. Jesús, yo confío en ti. 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 Jesús, yo confío en ti.